Hay temporadas en las que mi algoritmo se pone un poco, por así decirlo, asiático, no sé cómo decirlo, pero no sé, como por ratos aparecen en el feed muchas recomendaciones de coreanos, de japoneses, de chinos que andan en Latinoamérica. No es que me disguste, la verdad, al contrario, a mí me llama la atención cómo es el choque cultural que a veces tenemos entre los países del otro lado del mundo y acá en Latinoamérica. A pesar de que tenemos algunas cosas en común, porque incluso dentro del mestizaje, por ejemplo, aquí en Guatemala, pues tenemos parte asiática, parte africana, parte europea, parte de todos lados y al final aquí somos una mezcla de culturas, evidentemente predominando la cultura nacional. Pues en esta ocasión vamos a traer a un coreano y a una dominicana, estos van a ser un contraste, digamos, la dominicana se casó con el coreano, tuvieron coreanitos, no, no es cierto, eso no sé, no he visto el video. Pero digamos que tiene un título que me llamó la atención y el título era ¿Qué tan dominicano es mi esposo coreano? Así decía el título, la cosa es que a mí me llamó la atención. No sé de qué va a ir exactamente el video, eso lo vamos a ir averiguando, pero el video original se los dejo en la descripción por si quieren verlo completito, si quieren echarse una vuelta en el canal original. Porque aquí únicamente vamos a extraer partes del video para irlo comentando, ya saben que así son las reacciones aquí, si quieren ver los videos completos y originales siempre se los dejo en la descripción. Uno de los primeros videos que se hizo como viral entre comillas de este canal en cuanto a reacciones fue uno de unos coreanos, bueno de hecho fueron unas coreanas que estaban de Guatemala, digamos ellas vivieron en Guatemala, hablaban como unas guatemaltecas fresas. La verdad para qué voy a mentirles, pero al final como guatemaltecas, pero también hay coreanos regados por todo el mundo, de hecho hice un video que también se hizo bastante conocido en mi canal, o sea seguramente ustedes no lo han visto porque pues el público va cambiando aquí en YouTube, pero hace algún tiempo hice un video que se llamaba Los coreanos en Latinoamérica, ¿Qué país tiene más coreanos? Ya hicimos un porcentaje, Guatemala estaba entre los más grandes, pero también aparecía en otros países, entonces estaba bastante interesante ese video. Y últimamente me he dado cuenta que en Dominicana también, o sea Dominicana está en el mapa de Latinoamérica muy presente, es uno de los países que no pasa desapercibido. Y en el rollo del entretenimiento, o sea en YouTube, en Twitch, en todo el rollo de internet también están presentes, o sea Dominicana es un país que suele estar muy presente en todos los ámbitos y también suele ser como un foco de atención para los extranjeros. Pero bueno, vamos a enfocarnos, video donde van a ver, a ver qué tan dominicano es un coreano. Sin dar más introducción y más bla bla bla, vayamos a la reacción. Hoy el título del video será ¿Qué tan dominicano es mi esposo coreano? Muchos no saben, pero bueno mi esposo vivió más de 10 años en República Dominicana, así que este será un video para demostrar qué tan dominicano es. Yo tengo aquí una serie de preguntas, de las que hay algunas que están un poquito difíciles, que quizás ni yo misma me las sé, así que voy a elegir las que son más fáciles o más comunes. Y a ver entonces, ¿qué tan dominicano mi esposo es? Vamos a ver. ¿Qué tan dominicano tú crees que eres? De 1 al 10, puede ser 8. ¿8? Sí. ¿Entonces significa que tú tienes que responder prácticamente todas las preguntas? Vamos a ver si puedo responder todas las preguntas correctas. Parte de las preguntas son acerca de, hasta de historia. No soy tan bueno en historia, pero puedo intentar. Tú cogiste clases. Es su primer video por lo que estoy entendiendo, o al menos no sé si video juntos. El canal es bastante pequeño, se nota un poquito la timidez frente a la cámara y aparte no es fácil grabar los primeros videos. Yo a día de hoy, todavía frente a más personas, yo no puedo grabar con tanta comodidad. A mí se me sigue siendo incómodo, que mi primer video yo lo subí hace 12 años, creo yo. Así que a lo mejor están un poquito tímidos, pero ya vieron que él vivió 10 años en Dominicana. Que dependiendo de qué etapa de la vida haya vivido en Dominicana, puede ser que haya aprendido más o menos. Porque, por ejemplo, si vivís tus primeros 10 años, al menos yo de mis primeros 10 años me acuerdo muy poco. Pero, si vivís de los 10 a los 20, en esa época es donde se te empieza a formar tu forma de ser, tu manera de conectar con las demás personas, tu manera de socializar. Y así que, dependiendo de la época de esos 10 años, creo que puede aprender más o menos del país en cuestión en el que estuvo viviendo. Así que vayamos viendo las preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué le llamamos los dominicanos la bandera? ¿De qué consta eso? ¿Te doy las opciones o ya una vez me dices la respuesta? Yo me dices la respuesta. Dijo la bandera. Es una comida típica de Dominicana. Yo aquí iba, como que es botón de respuestas. Es una comida que lleva arroz, frijoles y no me acuerdo qué más, pero lo vi en un video de Planeta Juan, si no estoy mal. Ojalá no estar perdido. Díganos a su amigo. Tenemos arroz, habichuelas, arroz y pollo. Arroz, habichuelas y carne. Arroz, habichuelas y carne. Y ensanada. Correcto. ¿Cómo le decimos a los plátanos verdes fritos? A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo le decimos a los plátanos verdes fritos? Ah, no recuerdo la verdad. Creo que en algún video escuché cómo es que le dicen, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Vamos a ver si la palabra me suena por ahí. ¿Cómo le llamamos? Tostones. No. Plátano frito. Creo que ambas son correctas. Creo que no. ¿Al plátano verde le dicen tostones? Bueno, según yo, y ahí por ahí va mi conocimiento, los tostones son parecidos a los patacones, que son plátano aplastadito, pero frito. Y el plátano frito es plátano frito. Pero bueno, no sabía que así le decían al plátano verde en general. A lo mejor estoy confundiendo la pregunta. Sí, la llamo de las dos formas, realmente. ¿Y cuál es tu acompañamiento favorito? Mi acompañamiento favorito es el pollo frito. ¿Pollo frito? Pollo frito. Con frito verde. Con tostones, sí. Frito verde o tostones, como ustedes. Es como en el pica pollo, prácticamente está diciendo, ¿verdad? Para los que no han visto los videos del pica pollo, también tengo dos o tres videos hablando del pica pollo, donde es pollo frito, come los platanitos en lugar de papas fritas. Y la verdad es que solo en Dominicana había visto esa combinación de plátanos con pollo frito. ¿Cuál es el ingrediente principal del mofongo? Del mofongo. ¿Tú quieres que te dé las... Marrano. Tripas. No, ¿cuál es el chicharrón, plátano y la yuca? Que yo sepa lo que hayan, entonces no le echas yuca. Eso es los fritos ley que vienen con yuca, pero... Realmente no sé, porque yo solo me la como. Pero sí es plátano, es el principal ingrediente de los fritos. No sé qué es el mofongo, no me acuerdo. Yo supongo que hierven el plátano después... Fríen el plátano, y el chicharrón, también la yuca. Yo no sé si también fríen la yuca, pero hay una papita en República Dominicana que se llama el mofongo. O sabritas, como ustedes le llamen los fritos legging. La papita tiene tres ingredientes que son el plátano frito, el chicharrón frito y la yuca frita. Así que yo pensaba que también el plato en sí, el mofongo, también le ponían yuca. Pero parece que no. Esos solamente son las papitas que te comes. Pero bueno, las respuestas correctas sí eran plátano. Ese es el principal ingrediente. 90% correcto. Y bueno, el chicharrón, ¿cuáles son los tres colores de la bandera? Ah, eso yo me lo sé, yo me lo sé, yo me lo sé. Blanco, rojo, azul y el escudito. Bien, correcto. Porque son los mismos colores que tiene la bandera coreana también. Ah, cierto. ¿En qué año llegó Colón a la isla? 500 años antes. Pero dime exactamente la fecha. 1942? 1490, no. Espérenme, espérenme. Sí, 1942 creo yo. No sé, 1.490, 1.942. No, 1.400, 1.492. No lo sé, no lo sé. 1.500. ¿Cómo? Te doy las que ya te quieres, mejor. 1.620. ¿Quieres que te doy las que no mejor? No me acuerdo, estoy pero perdidísimo. No puede ser 1.942. Y seguramente hubieron personas que tienen abuelas que nacieron ese año. Creo que es 1.492. Oye, ese es tu repuesto. Dale. ¿Ese es tu repuesto al final? 1.520. Incorrecto. 1.492. A ver, esta. Confundo las fechas. ¿Nombre de la isla? Por los indígenas antes de la llegada de Cristóbal Colón. La española. ¿Por los indígenas? Ah, no es los indígenas. Santo Domingo. No. Ni idea. ¿Tú quieres que te doy la canción mejor? No es la española. ¿Pero tú no le decías en la española? ¿Ya ni sabía en qué era eso? Dime las opciones. A ver. Quisqueya. Quisqueya. Pico Duarte. Pico Duarte. Correcto. La última. La última pregunta. Como quieras. La República Dominicana comparte la isla de la española con... Haití. ¡Correcto! No se vale. ¿Te empezaste que iba a decir Puerto Rico? Yo también me la sé. No, esas no me las opciones, pero no. Yo creo que queda bastante demostrado que eres bastante dominicano. ¿Qué tú crees? Sí. Sí. Durante toda mi vida, bueno, no toda mi vida porque yo no tengo mi vida entera viviendo en República Dominicana, pero durante los 10 años que he vivido en República Dominicana, de corazón me he sentido que yo soy... Eh, como le dije, 99% dominicano. ¿99? 99%... Bueno, dije 90, no, 99. ¿80 fue? ¿80? Bueno. Yo creo que fue cheno. Este, 80% dominicano porque mi apariencia no me ayuda. Mi apariencia dice que yo soy asiático, no, dominicano. Coreano. Bueno, coreano. Sí. A ver, ahí respondí unas cuantas, un poquito perdido en algunas, pero bueno, sé algunas. Lo que pasa es que a lo mejor en algún momento escucho los datos y la información y a mí se me olvida todo. Yo tengo muy mala memoria, así que una disculpa de antemano a todas las personas que son de Dominicana y esperaban que yo me supiera todas. La verdad es que he aprendido a lo largo de todas las reacciones de Dominicana. He aprendido bastantes cosas de Dominicana y cosas que yo no tenía ni idea. Y que a raíz de todos los videos que hemos reaccionado, pues ahí una que otra cosa se me va quedando, lo de la española. O sea, si ustedes me habían preguntado hace 5 años, mira, ¿cómo le dicen a la isla donde está República Dominicana y Haití? Jamás me hubiera sabido yo que era la española a día de hoy. Ya lo tengo yo ahí en la mente. Así que está bueno. Me gusta aprender cosas y pues está bastante interesante. Y hacerlo de esta manera entretenida, divertida, pues creo que así aprendemos todos. Yo les recomiendo que si ustedes son de Dominicana, también se interesen por otros países. O sea, no quiero yo jalar tanto para aquí para casa, pero yo tengo un montón de videos ahí donde estoy hablando de Guatemala, si quieren aprender de Guatemala. Pero también hay videos donde estamos reaccionando a Costa Rica, hay videos donde estamos reaccionando a Panamá, a Paraguay, a Colombia, a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador, a varios países. O sea, si ustedes se van al canal, hay varios países aparte de Dominicana aquí. Que les insto a que les interese también otras culturas. Así que si están viendo este video hasta acá y quieren echarse una vuelta por el resto del canal, vayan a verse algún otro. Y de repente aprenden un dato nuevo y dicen, wow, hoy ya sé que en Paraguay le dicen mandioca a la yuca. Es un dato que a lo mejor no sabían. Al menos eso yo lo aprendí en videos. Y bueno, espero que les haya gustado, se hayan entretenido viendo este video. El original se los dejo en la descripción también para que vayan a ver el canal original. No se les olvide dejar su like, suscribirse si aún no lo están, seguirme en mis redes sociales si me quieren apoyar por allá. También si quieren enviarme alguna sugerencia al Telegram, el link está en la descripción para que vayan y me puedan dejar algún video al cual ustedes desean que reaccione. Sin más que agregar, espero que les haya entretenido y nos vemos en la próxima con otro video que seguramente va a estar igual de entretenido que este. Hasta la próxima. Chau. Chau.